¡Hola mis DIYers! ¿Cómo estáis? Espero que no os hayáis olvidado de mí después de este descanso forzoso. Últimamente empiezo bastante los vídeos así, pero es que entre una cosa y otra se me hace muy complicado grabar. Del hombro la verdad que sigo mal, es una lesión que va para largo, no es una cosa que se me vaya a curar de un día para otro, ni yendo al fisio ni haciendo nada. La buena noticia es que durante estas semanas de vacaciones forzosas me ha dado tiempo a poner en marcha un proyecto que tengo en mente desde hace por lo menos 5 o 6 años y es el de mi propia marca. Hasta ahora no sabía ni por dónde empezar, pero es como que de repente todas las piezas encajan y todo lo empieza a ver muchísimo más claro. Estamos ya con todo el tema de la imagen corporativa, dirección de arte, que ya sabéis que es lo que yo he estudiado, también desarrollando producto tal y estoy emocionadísima. Va a ser una marca de decoración y de momento hasta aquí os puedo contar. Ya os iré enseñando más cosas de todo el proceso, sobre todo por stories. Empezamos ya con este vídeo que os traigo hoy, que es probablemente el vídeo más pedido, sobre todo desde que empecé a subir stories de que estaba haciendo cursos de cerámica. Y es una técnica que quería compartir con vosotros lo poco o suficiente que he podido aprender en estos meses. Así que os voy a hablar de los diferentes tipos de barro, los resultados que podemos conseguir, qué piezas he hecho yo hasta ahora y todo su proceso. Empezamos con los tipos de barro. Así a grandes rasgos hay tres categorías. Tenemos los barros de baja temperatura, que se cuecen alrededor de los 1000 grados. Alta temperatura, que son 1300 grados, 1280, 1250. Por otro lado, las pastas de secado al aire. Las pastas de secado al aire es lo más conveniente para hacer DIY en casa, para hacer cosas con niños. No sirve para hacer piezas utilitarias, por ejemplo, platos, vajillas, tazas, porque no se puede mojar. Y vamos a empezar con un pequeño proyecto, con esta pasta de modelar, que podéis encontrar, ya os digo, en cualquier bazar, por dos euros. Y podemos recrear jarroncitos como estos, totalmente de tendencia, inspirados en la anatomía femenina. Os voy a enseñar cómo hacerlos en casa con esta pasta de modelar. Y vamos a seguir con lo que es propiamente cerámica. Para estos jarrones vamos a utilizar la pasta de modelar de secado al aire, que me habéis visto utilizar muchísimas veces. Y dos listones de madera para hacer una plancha con un rodillo, poder mantener una altura a lo largo de toda la plancha. Como veis, es bastante difícil trabajar, le salen grietas, es complicado hacer adiciones. Pero, aunque se tenga que trabajar un poquito más, tiene las ventajas de que se puede usar sin cocción. Aunque, eso sí, no sirve para hacer, por ejemplo, cosas utilitarias como tazas o floreros que vayan a contener agua. Para hacer las uniones y ayudarnos un poquito, vamos a hacer una especie de barbotina, que es una pasta del mismo barro, pero diluido bastante en agua. Con esto vamos a hacer un pegamento que nos va a ayudar a hacer las uniones. Cuando ya tengamos nuestra plancha perfecta, vamos a cerrarla como si fuera un cilindro. Y ayudándonos de esta pasta, lo vamos a pegar todo bien. No os preocupéis si se os deforma un poco el cilindro, porque no hace falta que quede perfecto. Ahora vamos con la base. Como veis, estoy creando simplemente un círculo para ponerlo en la base de nuestro cilindro. Y lo que hay que hacer para hacer las adiciones, además de usar esta barbotina, es rallar un poquito la masa para que se pegue todo bien. Y después, con la ayuda de una espátula, pulirlo un poco. Ahora vamos a empezar a crear nuestro cuerpo, vais a empezar a ver las formas. Vamos a reducir y a ensanchar en algunas partes, utilizando algún tipo de herramienta que tengáis por casa, un pincel, un lápiz, algo que os pueda ayudar a ir dando forma. En este caso, como es bastante complicado añadir y quitar volúmenes con un vaciador y tal, lo que vamos a hacer es introducirla más hacia adentro para crear hundimientos y sacarla hacia afuera desde dentro para crear volúmenes hacia afuera. El problema que tiene esta masa es que se agrieta bastante, es mucho más difícil de trabajar que el barro, aunque tenga sus ventajas. Por eso, por ejemplo, para el pecho, en lugar de añadirle dos bolitas, lo que vamos a hacer es sacarlo desde dentro hacia afuera y reforzarlo un poquito. Después vamos puliendo con herramientas, con espátulas. Las herramientas las podéis encontrar súper baratas en cualquier bazar. En algún momento, si lo necesitáis, podéis introducir algún objeto por dentro para que os haga de sostén y no se os cierre demasiado en algunas partes. Seguimos puliendo. Con un hilo le podéis cortar sobrantes, por supuesto. Lo divertido de esto es que podéis hacer un montón de formas y no hace falta que sea anatómicamente perfecto. Podéis inspiraros en algunos artistas que exploran las formas del cuerpo humano con proporciones completamente irreales y los resultados son preciosos. Y este es el resultado de nuestra Venus Florero. Lo que sí es importante es que recordéis que esta pasta no se puede mojar, con lo cual no podéis utilizar flores que necesiten agua. Los podéis utilizar, por ejemplo, para lápices o para flores secas. Por otro lado, tenemos, como os decía, los barros de alta temperatura, baja temperatura, los que van al horno en definitiva y sí que sirven para hacer piezas utilitarias. Aunque para poder utilizarlos de forma, pues por ejemplo, para hacer un plato, una jarra, un jarrón que tiene que contener un líquido, sí que hace falta sellarlos con esmalte. Dentro de estas dos categorías tenemos muchísimos tipos. Tenemos los barros tipo rojizo y los barros blancos, la porcelana, el grés. Mi favorito es el grés sin chamota, que es un grés muy suave que queda bastante blanco. La chamota es un añadido. Son partículas muy finitas de barro cocido que lo que hace es que esa pieza encoja muchísimo menos y, bueno, sea un poquito más resistente. Le da una textura más rústica. A mí me gusta, por ejemplo, para hacer pajillas de estilo rústico, pero no me gusta tanto para modelar. Hay diferentes tipos de chamota, más fina, más gruesa y lo que hace es endurecer un poquito el barro y hacer que al secarse la pieza no encoja tanto y haya menos riesgo de grietas, por decirlo de alguna manera. Aquí os dejo ejemplos de piezas hechas con diferentes tipos de barro. Como veis, todas con una chamota muy gruesa que da un efecto muy bonito y regular. Aunque, por ejemplo, el barro negro, a pesar de que es precioso, no os lo recomiendo porque puede tener dosis altas de plomo y suele ser tóxico en su manipulación y en su cocción. Así que, bueno, yo no lo usaría. Dentro de lo que es la cerámica podemos trabajar de dos maneras. Lo que se llamaríamos cerámica artística y lo que llamaríamos alfarería, que es trabajo con torno. El trabajo con torno es algo que yo he empezado a hacer hace poco. Ya os haré un vídeo si os interesa más, porque de hecho me he comprado un torno bastante barato por internet y creo que está muy bien y en cuanto me llegue, pues si queréis lo probamos y os enseño un poquito pues cómo hacer piezas, no sé, de lo que nos salga. Cilindros, jarrones, cosas así. La siguiente manera de trabajar en cerámica, lo que llamaríamos cerámica artística, pues podría ser desde el modelado de la escultura hasta el trabajo con planchas y el trabajo con la técnica del pellizco. La técnica con planchas es mi favorita porque, bueno, la encuentro bastante versátil y que además da mejores resultados que la técnica del pellizco que suele quedar más irregular y tiene un aspecto desde mi punto de vista un poco escolar, un poco de manualidad escolar. La técnica de las planchas se utiliza con una laminadora o con un rodillo. La laminadora lo que nos hace es crear una plancha exactamente de una medida constante y luego también lo podemos hacer en casa con un rodillo con ayuda de dos listones que vamos a poner a cada lado para poder igualar. Esto que os voy a enseñar es la primera pieza que hice. Es simplemente una plancha puesta así encima de un molde que tenía de yeso, pero bueno, lo podéis poner, por ejemplo, encima de un plato, hacéis una plancha y la moldeáis. Por dentro tiene una textura. Esto es una de las cosas más básicas de cerámica, es aplicar texturas de telas, de plásticos, de cualquier cosa. La misma técnica, la de las planchas, es la que utilizo, por ejemplo, para hacer estos cuencos, que me los habéis visto muchísimo en Instagram, estos platos. Aquí vais a ver de forma un poco más detallada todo el proceso de creación de una vajilla. Una vez tenemos nuestra plancha, podemos alisar un poquito la textura con ayuda de una media luna y trazar una forma circular con ayuda de un compás. Retiramos los sobrantes y colocamos esta pieza de barro sobre un molde. Si no tenéis en casa moldes de yeso, evidentemente los podéis hacer o podéis utilizar simplemente cualquier plato. También podéis cubrir los platos con un poquito de plástico film para que os sea más fácil despegarlo. Adaptamos la forma y una vez lo tenemos, podemos aplicar cualquier tipo de textura, ser creativos, hacer algún tipo de dibujo con un vaciador. Yo estoy utilizando este sello para los cuencos de mi vajilla y me encanta el resultado. Por cierto, este sello está hecho con pasta de secado al aire que también podéis utilizar para hacer vuestros propios sellos. Una vez lo tenemos un poquito más seco, lo podemos despegar del molde. También podéis utilizar una pistola de aire caliente para acelerar el secado del barro y poderlos despegar del molde. Y seguimos, adaptamos nuestra plancha de barro al molde, utilizamos la media luna para alisar y para recortar los bordes. Tened en cuenta que cualquier grumito que quede en el barro puede acabar siendo muy cortante una vez cocido, así que es mejor rematar bien los bordes para que nos queden suaves. Y aquí veis el efecto también con el barro refractario lila. Y lo mandamos en una primera fase al horno, lo que se llama bizcochado, es decir, el primer endurecimiento de la cerámica. Muy importante, la cerámica siempre tiene en principio dos cocciones. La pieza en cuestión está en el horno durante un día entero, en diferentes rangos de temperatura, pero al final se llega a una alta temperatura de 1280 grados. La pieza ya está bizcochada, lo que podemos hacer ya por fin es esmaltarla. El esmaltado es una de las cosas más complicadas a las que yo me he enfrentado desde que hago cosas con las manos prácticamente toda mi vida. Cada esmalte hay que probarlo y probar cómo funcionan diferentes capas, porque algunos esmaltes te puedes quedar corta, otros te puedes pasar y te quedan requemados, quedan horribles. Es una lotería. Además, los esmaltes no funcionan en las mezclas de color como pueden funcionar, por ejemplo, las témperas o cualquier otra pintura. Tú mezclas azul y amarillo y te sale verde. Aquí no, aquí puedes mezclar azul y amarillo, te puedes salir negro, te puedes salir blanco. Es completamente aleatorio porque los esmaltes no son pigmentos como tal, sino que se producen diferentes reacciones químicas que dan lugar a un color o a otro dentro del horno. Es una movida que no os podéis ni imaginar. Pero la verdad es que es muy divertido. A mí la cerámica lo que más me está enseñando es a tolerar la frustración, porque es algo que no llevo bien. Además, porque el proceso es largo y yo puedo tardar en tener un plato terminado desde que lo empiezo hasta que me lo dan tres semanas, por ejemplo. Este efecto azul cielo era el que quería conseguir en este plato, que además le puse ilmenita, que son estos puntitos marrones. Y salió así como desteñido, decolorado, pero no sé, igualmente es como bastante interesante. Es un efecto completamente accidental, no era lo que yo estaba buscando, era porque ese esmalte concreto pues no estaba a la concentración suficiente como para conseguir este color y quedaron así, pero a su vez quedaron bastante chulos, bastante interesantes y son perfectamente útiles. Dentro de las opciones que tenemos para darle color a la cerámica tenemos en primer lugar los engobes, que son arcillas coloreadas. En este caso sí que se supone que se podrían mezclar de una manera un poco más ordenada que si mezclas dos azules te sale un azul, pero puede que no. Por ejemplo, os voy a enseñar un resultado mío accidental que es este bol verde que queda además bastante feo en el que mezclé dos engobes azules y me salió este verde extraño. En este coloreé las letras con engobe y después le puse un esmalte blanco. Y estoy muy contenta la verdad con el resultado de esto, pero por dentro le puse un esmalte verde que había por ahí. No sé si le puse demasiado en algunas zonas, la verdad que acabó como requemado por dentro. No sé si lo veis, tiene algunos agujeritos, no sería seguro para alimentación, con lo cual no lo uso para Harry. Pero no sé, el otro día por ejemplo se fue la luz en el barrio con toda la nevada del temporal y como veis tiene bastante cera porque lo utilicé para tener aquí un montón de velitas de esas pequeñitas. Aquí veis varios efectos y acabados que he ido consiguiendo durante estos meses. Esto es un esmalte en suspensión, es decir, un esmalte en bote comprado con ilmenita, esmalte de alta. Esto es un esmalte preparado con una receta que había en el taller. Y aquí veis la diferencia entre un esmalte de alta y de baja temperatura. Como veis en el de baja no se ha terminado de fundir la ilmenita y queda muchísimo menos cristalizado. Parece que está pintado con témperas. Y aquí veis la diferencia. Este es el accidente que quedó bastante chulo. Y la primera pieza que hice con un engobe más un esmalte transparente. Quería enseñar ahora mi pieza favorita de todas las que he hecho hasta el momento. Y es esta bolsa, también inspirada en ese concepto de inventar, recrear un objeto de papel. Está hecho también con la técnica de las planchas. Os enseño un poquito el proceso. Al final le hice unos agujeros para poderle poner cintas y que tuviera ese contraste. Y me parece precioso este jarrón. O sea, de verdad estoy enamorada. Y creo que voy a hacer bastantes más de este estilo. El primer paso es evidentemente cortar una pella de barro con ayuda de un hilo. Estoy utilizando un grés blanco con chamota. Y vamos a crear cinco planchas con ayuda de un rodillo y dos listones. Porque en caso no tengo laminadora. Es muy importante tener en cuenta que si dejamos alguna burbuja, alguna grieta en el barro, tiene aire por dentro, la pieza va a estallar en el horno. Y a su vez va a romper todas las piezas que tenga alrededor, con lo cual os van a odiar bastante. Es muy importante controlar que el barro esté bien amasado y no tenga ningún tipo de aire por dentro. Ahora vamos a ensamblar las piezas para hacer una especie de cubo, un rectángulo. En este caso estoy utilizando unos churros de arcilla para unir las piezas entre sí, tanto por dentro como por fuera, para que quede bien aislado. Y estoy utilizando objetos que tengo por casa para sostener las piezas. Porque quiero conseguir en el fondo un efecto irregular como el del papel. Si quisierais que las planchas os quedasen perfectamente rectas, lo que tendréis que hacer es secarlo con una pistola de aire caliente. Un poquito, no del todo. Y cuando las tengáis mínimamente firmes en textura cuero, podéis utilizar barbotina, rayar un poquito las zonas de contacto entre las piezas. Y después hacer el paso de aislar las uniones con churritos de arcilla. Para terminar de pulir la forma de la bolsa, simplemente doblé un poquito los laterales y los fui esculpiendo con vaciadores. Y este es el resultado de mi jarrón bolsa, una vez bizcochado, una vez esmaltado, después de haber pasado dos veces por el horno. Para mí mi consejo, si queréis empezar con cerámica, es que empecéis a trabajar en casa, poco a poco, que hagáis cosas de manera intuitiva. Os recomiendo muchísimo, por cierto, el canal de Espacio Dual, que es de César, un chico que tiene una escuela de cerámica en Madrid, que es un verdadero crack. En realidad hace los vídeos de su canal un poco para sus alumnos, pero es que cualquier cosa que yo os pueda explicar, él os lo va a explicar 50 veces mejor que yo. Os lo recomiendo muchísimo para empezar, tanto si queréis compraros un torno y empezar en casa, como si queréis hacer más tipo cerámica artística y luego llevarla a un sitio a cocer. Os dejo también en la cajita de información links a materiales, cosas que podéis necesitar y tal, y también libros de bibliografía para que os podáis documentar y podáis empezar a trabajar en casa. Así que nada, espero que os animéis, que os pongáis a ello, y que busquéis en vuestra ciudad sitios donde podéis llevar las cosas. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que no se os haya hecho demasiado largo, espero haberos aportado algo de información. Y nada, que os mando un beso gigante, gracias por estar ahí siempre y... nos vemos muy pronto.